Suspendió por tres meses al alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por la agresión contra el concejal, John Claro. El jefe del Ministerio Público aseguró que se configuró una falta grave. Uno no puede de manera alguna enlodar el ejercicio de la función pública, entre otras cosas agrediendo a los ciudadanos. Por supuesto, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos abriendo la investigación, está abierta la investigación.